Bienvenidos a Momentos de Telenovela, en esta ocasión con la actriz Vanessa Bauch. No, yo conseguí trabajo aquí. Decidí quedarme para mandarle dinero para ahorrar y poder traérmelos, pero ustedes se me adelantaron. Una madre mexicana que después de ocho años de no saber, bueno, va sabiendo cada vez menos del marido que se fue a los Estados Unidos, va recibiendo cada vez menos dinero de parte de él, menos comunicación, teniendo dos hijos preadultos que están terminando la adolescencia, siente que tiene la necesidad urgente de ir a buscar al hombre, traérselo de regreso a México para tener a la familia unida. Leticia representa quizá uno de los aspectos de la sociedad, uno de los sectores quizá más vulnerables, no solamente en el extranjero, sino en el propio país, por la información arcaica que tiene con la que fue educada. Es una mujer que le cuesta trabajo aceptar la realidad, que tiene idealizado el concepto de familia, que tiene idealizado el concepto del hombre dentro de la familia, que no sabe, como millones de mujeres en el mundo y en México, que no sabe lo que vale, que está dispuesta a aceptar cosas y eventos trágicos y situaciones muy adversas con tal de luchar por sus hijos, que es una muy mala concepción del amor y que afortunadamente, gracias a la relación que establece con Estela Carrillo y a todo lo que le va sucediendo, todas las adversidades que tiene que ir sorteando para tratar de tener a esta familia unida ya en Estados Unidos, va aprendiendo y entendiendo el valor que tiene ella como ser humano, como mujer. El tener un hombre al lado no es precisamente lo que te hace valer como ser humano y creo que es un mensaje muy importante que tenemos que actualmente, todavía tenemos que enviarle a nuestra sociedad porque seguimos siendo, las madres siguen siendo de alguna forma constructoras, educadoras de la misoginia, formadoras de hombres misóginos o hombres castrados emocionalmente al ser sobreprotegidos, mujeres que no se saben dar su lugar, su valor, que no encuentran cómo empoderarse una vez que están solas. Entonces, creo que este es un mensaje bien importante que va a identificar a muchas, muchas, muchas mujeres en todo, no te digo no solamente en México, sino en todo el mundo. Tener que volver a hablar de fascismo en esta época, ver a unos monitos ahí, payasos, haciendo Hale Trump, cuando ni es Alemania, ni estamos ahí, que un señor piense en poner un muro como si estuviera en una Alemania que además el muro era dentro del mismo país, o sea, totalmente descontextualizado históricamente, redundando en la historia, dándole para atrás a todos los avances que ha habido en cuestión de unidad, de respeto, de derechos humanos. Me parece que es un síntoma inequívoco de que todavía no hemos despertado a la conciencia universal, creo que lo que está haciendo Trump es convocarnos a todos e invitar a todos, sobre todo a México, a verse, a valorarse. Mientras el ser humano del género masculino siga exacerbando la virilidad a través de las guerras, las armas, los golpes, las violencias, el grito, la imposición, todo esto, siempre va a haber una desarmonía a nivel social. Entonces, yo invito a todos los hombres a que reconecten con su lado femenino, con la madre tierra y que Estela sea un camino también que sirva para sensibilizarnos a todos respecto a la situación, las problemáticas que se están viviendo actualmente en Estados Unidos. Ándale, mijo. Te gusta, ¿verdad? No te hagas, ya te pusiste rojo. Nada más no te emociones, mijo, porque está un poco grandecita para ti, ¿eh, mi amor? Gracias por acompañarnos. Esto fue Momentos de Telenove. ¡No se la pierdan!